Señor, disculpe por curiosidad, ¿qué es perico? Se me hace agua en la boca Lizana, ¿vamos a hacer una sección de fotos cliché? Mira que inteligente el chico Mucho cuidado a la hora Hoy estamos en San Salvador de Jujuy No sé por qué la ciudad tiene un nombre tan largo Yo diría Jujuy nomás Una puente A eso me recuerda cuando empezaron, mira, una puente Lizana se pone tímida porque hay mucha gente acá Sí, aunque la ciudad no tiene mucha gente Pero no sé por qué están todos afuera Por donde caminas, por donde vas Hay gente en la vereda caminando Una ciudad muy movida Y es la capital de la provincia más alta de la Argentina Estamos a 1200 metros más o menos de altitud Y con Lizana ya estamos acostumbrados Así que no estamos sintiendo tanto los efectos Mi amor ¿Qué? Nadie Mucho ruido también Nadie siente 1200 No No, no tiene efecto Pero venden hojas de coca acá Para energía Yo no sabía que en Argentina vendían también hojas de coca Pensé que solo en Bolivia, Perú, se veía así Pero no acá Pero yo vi en el camino a Santa Fe para Misiones Estaban todos con hojas de coca los camineros No, no sabía, no sabía Y bueno, ahora vamos al centro Es la primera vez que nosotros estamos en el norte argentino Estamos de contra emocionados Porque yo que soy argentino nunca había venido acá Y ya lo que me llama la atención de inicio Es la cantidad de comercio que tiene esta ciudad Puestos que venden de todo, por todos lados Ya van a ver, recorriendo Perico, Perico Señor, disculpe por curiosidad ¿Qué es Perico? Perico queda una ciudad a 35 kilómetros de acá Ah, eso no es así Nosotros estábamos Porque no somos de acá y no sabemos nada Sentíamos Perico, Perico Y decíamos ¿Qué será que están vendiendo? Nos preguntábamos, ¿viste? Porque fuimos a otros países y Perico es otra cosa Claro Y decíamos ¿Pero qué venden en la calle acá? La ciudad de Perico es Se hace viaje de acá de Jujuy a Perico Ah, ¿es una ciudad turística? O no, solo una Comercial más que nada Comercial Sí Gracias Mi amor, disculpe la molestia No, está bien Ya Es una ciudad, mi amor Ahora entendemos Por eso estábamos Perico, Perico Gritaban y decíamos ¿Pero qué venden? Estábamos curiosos con Lizana Ahora ya sabemos que es una ciudad No es otra cosa Sí Qué mal pensado que somos Lizana Ay, Mateo, grido No, helado Ay, después me paso y me como un litro Bueno Un litro Se me hace agua en la boca Lizana, la fanática de los helados argentinos Sí, es tan riquísimo Mira No Bueno, esta es mi adicción Esta, mirá Se ve delicioso Con cremoso Qué delicia Ay, me voy a poner mal de panzo Y estas son cosas que Pasan En Argentina En Argentina No te podés ir siempre Para la factura El helado El dulce de leche El pernet con coca Hoy nos tocó un día más Nublado y Sí Parece que va a llover Pero Yo pensé que acá Hacía mucho más calor Creo que en el verano Que era caloroso En el norte argentino Yo tenía esa impresión Pero está fresquito Creo que en el verano Se puso caliente Pone caliente Pero yo pensé que todo el año Era caliente acá Liquidación, mirá A ver Pantalón 2500 2500 No tengo ni idea Solo sé que 1700 Es como 12 ¿12? 1700 Pesos son 12 dólares ¿En el oficial? En el oficial En el cambio oficial Y el cambio blue Son 6 dólares ¿Y nosotros que estamos Con el cambio oficial esta vez? Nosotros estamos todos Con el cambio oficial Porque no tenemos dólares Ni euros Pero con el dólar oficial Ayer nos dimos cuenta Dólar oficial Ya estoy perdido Con el cambio oficial Con el cambio blue Si tenés dólares Una pizza Te cuesta 3 euros 3 dólares, perdón Si tenés dólares en la mano Y si no tenés Te cuesta 6 Que sería el doble O sea, una pizza Con 3 dólares Todavía 6 dólares Una pizza De 8 porciones Para 2 personas Sigue siendo barato Claro Pero si venís con dólares Es demasiado barato Demasiado Pero más barato Que toda Latinoamérica Solo que tenés que tener La plata en la mano Sí Que no es nuestro caso Esa parte parece Un mini Buenos Aires Principalmente Mirá esa catedral Lo que es Sí Mirá lo que está Peatonal Peatonal con Mirá Ahí está Con café Café Italiano O sea, argentino Pero estilo italiano Me encanta Me encanta Después quiero pasar por él Lizana ve estos cafés Y se pone re feliz Sí Hasta se ponen los chalecos Y las camisas blancas ¿Viste Lizana? Me encanta Igual que Italia Me encanta Qué hermosa peatonal Mirá más celado No, no celagadería Oh Lizana ¿Cuánta opción? Todas tus adicciones Están acá Algo que me llamó La atención También de Cucuy Es que la ciudad Es muy desarrollada Muy organizada Está muy limpia Y se respira un buen aire Sí Hasta que Mateo me dijo Che, no estoy sintiendo La gasolina El gas carbónico Me di cuenta Que realmente Hoy no sentí Y qué bueno eso Porque siempre me deja La garganta Como que no puede respirar Pero acá Está fácil respirar Está bueno El aire es puro Está bueno La ciudad No, la verdad 10 puntos Muy lindo Jujuy Y eso que nos fuimos A los pueblitos ¿No? Pero Me dijeron Vayan a Humahuaca Vayan acá Pero pasamos con el autobús Y eran hermosos ¿No? Pudimos ver La montaña de colores Los cerros Los pueblitos Un poco así arriba del autobús Son espectaculares Lo único que no pudimos Quedarnos Qué linda ropa Ay Una pollerita silisana No, un conjunto entero Quiero Linda, ¿no? En el último video Hablé del extrañamiento Lo que Olvidé de mencionar Que a veces me da ganas Como que Vestirme todo linda Me maquillarme Y salir Como no sé A un restaurante O algo Pero Como no tenemos ropa linda ¿Y por qué hace un año Que estamos con la misma ropa Todos los días? No la misma Pero tenemos poca variedad Y no trajimos cosas Para vestirnos bien Y salir, ¿no? Mira las chombitas ahí Les eran cuatro mil pesos Tres mil pesos una remera No tengo idea Si está caro o barato Y no puede faltar La Habana Que yo nunca fui Así que Como tenemos que subir Un video para hoy Vamos, mi amor Aprovechamos y vemos Si el internet Pero no tomes nada con leche No, no Si no después tenemos que salir corriendo De la Habana Ay, qué rico Algo que hay que decir también La gente de acá Eugenio creo que les dice, ¿no? Son requete contra amables Y serviciales Llegamos a la terminal No teníamos internet Nada Estábamos medio perdidos Un chico nos ofreció internet Me dijo Chicos, conéctense Yo les roto a mi teléfono Siéntense tranquilos Pueden saber todo lo que quieran Así O sea, los policías también Nos indicaban Dónde ir Dónde agarrar el autobús Se sacan el tiempo Para explicarte las cosas La gente acá es muy humilde Así Muy buen corazón Eso ya Te enamora del lugar Ah, mirá Tienen internet Ay, qué rico Todo Ah, acá están Celebrando la La fiesta de la De la primavera, creo Y esta es la reina ¿Por qué hacen Estudiantes? Yo no sé Pero creo que La fiesta de la primavera Es re famosa acá Ah, primavera Te los estudian O sea, creo que es lo mismo No sé En realidad no lo sé Solo sé que el dulce de leche Habana es riquísimo Hola, amigo ¿Todo bien? Una pregunta ¿Qué acá ofrece internet? Wi-Fi Sí, tenemos ¿Sabrá si es rapidito o medio? No sé ¿Querés probarlo? ¿Y usted tiene chocolate al agua acá? No ¿O solo al leche? Todo al leche ¿Todo al leche? Pero algún ¿Pero alguna bebida al agua? Sí Los trapegos que le veo Le apretí Ah Súper dulce de leche Súper dulce de leche Dinón con chocolate Mmm Estos son mis favoritos Un mini áfibos Para que no me hagan mal Bueno Hay un video en el canal que hicimos Probando dulces argentinos Era mi primera vez No sé por qué dije que No sé Son más o menos Que O tal vez dije que no me gustaron Pero puede ser que era La primera vez Si era un gusto nuevo para mí Pero ahora estoy adicto Me encantan los alfajores Así que Si ven ese video No digan nada Porque saben que ahora me gusta Acá sí que agarró el toque En 15 minutos está subido Bien Mientras tanto Lizana se come la vano Ajá Un bocadito ¿Rico? Sí Tengo un amigo Que es de Buenos Aires Se llama Julián Y él fue el que compraba las cacas Si está mirando este video Se va a reír Y se metió a los bocaditos entero Porque él tiene una boca grande así Y él fue el que me presentó A los bocaditos Por primera vez Para mí es mucha crema Mucha dulce de leche Me queda en la boca Me gusta el alfajor Pasamos un grupo Y todos estaban saludando con besos Y me di cuenta Que en Argentina Saludan con tantos besos Me había olvidado Porque en otros países Telatán no es No es como No Lo mismo me pasó Cuando nos vino a saludar el fan Que el chico Me dio un beso Y yo como que Estoy desacostumbrado Y yo ¿Qué pasa? Pero claro Después me acordé Y no estoy en Argentina Y acá se da besos De hombre para hombre Creo que solo en Argentina En Italia España España Creo que en Rusia también No, Rusia No Rusia no Hay países que si le dan un beso A un chico en el cachete Te da una piña directamente Pero claro Estamos en Argentina Yo me había olvidado Y como Yo tenía Antes de conocer Latinoamérica Esa impresión de Latinoamérica Que todos se besan Como en Argentina Después de Argentina Fuimos a Brasil No besan con hombres Besan entre mujeres ¿No? ¿En Brasil? ¿En Brasil? ¿En Brasil le vas a dar un beso? No, digo Un chico Da a una chica ¿No? Y ya era como que Ah, no lo hacen Después fuimos a México Y no sé Hacen así Pero No entendíamos nada Entonces solo Argentina ¿No? Cada uno saluda de una forma Sí Mirá que hermosa peatonal acá No es una peatonal en realidad Pero está re bueno este lugar Claro Seguramente acá es algo histórico Sí Que nosotros No sabemos lo que es No sé Pero es lindo Eso sé Qué amigo Disculpame Este lugar que ¿Es un museo? O una biblioteca Es una biblioteca ¿Esta? Sí Sí Sí, esta es una biblioteca Es que es muy Reconocida acá, ¿no? No, la verdad que no ¿No? No, no Pensé que era algo como ¿Por el vidrio? Muy poca vez subió gente Pensé que era algo más Histórico Así Turístico No, sí va a estar mal Está auto Ah Gracias chicos Gracias Chau De piedra Ahora mi gente piensa que tenías una casa así No La casa era muy muy parecida a este estilo de construcción Pero no tan grande Pero no tan grande ¿No fue falla la memoria? Lizana está la catedral Ah, lo acabé de leer en el teléfono Uy, qué buena que está Terrible mansión Disculpe, ¿sabes si se puede visitar la catedral? Sí Hay que entrar a transportar por el otro lado Ah, bueno Bueno, bueno Gracias Hermoso Vamos a ver si podemos visitarla Bueno Vamos Lizana y las catedrales Vamos Lizana a ver si Bueno Llevamos el zapato Dice Lizana Animales Animales Después vamos al parque botánico Así Lizana se pone contenta Y ve los gambis Sí Voy a comer helado Mira Lizana Esta es la plaza central Parece la plaza de armas que vos conocés No ¿Viste que son diferentes las plazas de armas? Sí, es similar Pero le falta la Viste la piedra para que levantara un poco Ah, claro ¿Está cerró? ¿Martes a viernes? Ya cerró ¿Por qué día es? Está al almuerzo Ah, está en hora de siesta Abre a las No sé hasta al almuerzo No sé Cuatro Abre en una hora Sí Me gustaría volver a ir a la A ver si pasamos Che, qué aroma de popcorn que viene de ahí Mmm, qué rico Eso, creo que es el cabildo Exactamente Che, estoy demasiado bueno con la historia Es el cabildo de Jujuy Primero eso Pero lo están Es que estoy leyendo más, gente Quiero mejorar el contenido Lo están reformando No se puede ver El cabildo es como La casa de gobierno De antiguamente Ah No sé dónde salió todo eso ¿Para que lo sabes? Che, Lizana Me está saliendo humo por la cabeza Intentando pensar Exacto Yo vi que en el Jujuy Hay los árboles de mandarinas O naranjas Por todo lado Gratis ¿Se podrá sacar o no? Y te jalo ahí como decoración No lo saques No, o sea Pero si querés comerte una podés O no se puede No sé O sea Igual van a caer en algún punto, ¿no? Claro Lizana, ahí adelante tenemos el Museo del Café Ay, qué alto que gritaste Me asusté Le arranqué la oreja Lizana, vamos a hacer una sección de fotos cliché ¿Viste que hay un puente? Terrible puente A ver Guau Qué hermosura ¿Y ese edificio ahí atrás, qué es? Ah, esa es la casa de gobierno De Jujuy Todo eso ahí Me encanta el tipo de piedra que usa Porque me recuerda Nuestra primera casa que tuvimos En el pueblo Era una piedra así Es preciosísimo Caminemos un poquito más, mi amor Alrededor de la cuadra Y después podemos ir al Parque Botánico Si querés ver los Bambi ¡Yay! ¡Wow! Tenemos que tomarnos la línea 18 Me dijeron Pero hay que comprar el... No, no, no Hay que comprar la tarjeta de sube Enfrente hay un kiosco Ahí Ahí está el kiosco El kiosco donde compraste Una revista Interesante un día, Mateo Contá un poco Y yo era chico Y fui a un kiosco Una señora que venía revista Digo Pero tenía 10 años Digo, señora Quiero comprar una revista Sí, me dice ¿Cuál querés estar? ¿De fútbol? ¿De Cartoon Network? ¿Qué sé yo? ¿De dibujitos? Digo, no Yo quiero esa ahí, señora Que tiene ahí atrás Está escondida Me dice ¿Cuál? ¿Qué es ahí que hay gente de China? No sé qué Me dice Ah, bueno Yo te la vendo Pero no podés decir nada Y me la compré Y fue mi primera revista Creo que ya saben Qué revista era Había un montón de gente Sin ropa Ay, qué rico, Mateo No puedo más Ya comí Si ya probaste el chiquito Ahora podés probar el grandote El favor grandote Triple sabor ¿Cómo le va, señorita? Quería comprar tarjeta para andar en autobús público No, no hay No está llegando No sé qué es el chiquito ¿Cómo hago, señora? Porque no puedo agarrar el autobús Porque no hay el Gracias, gracias En ningún lugar hay Entonces, lo que podemos No, o como ayer dijo Que alguien te paga Igual le pagaban O subirnos y decirle al chofer Que le damos el dinero Claro Bueno Vamos Intentamos Señor, disculpe La parada de autobús No tengo ni idea Gracias, disculpe Mira el jovenisco Chiquitito Pero más chiquito Éxodo Jugenio ¿Sabés qué? No me lo vas a creer Pero creí Creí Leí algo sobre el éxodo Jugenio Fue cuando No sé Hubo una guerra No sé si en el periodo Prencaico o algo así Y todos los Jugenios Se fueron a Salta Se escaparon de acá Porque lo estaban Creo que matando Por eso se llama El éxodo Jugenio Porque se fue un montón de gente A vivir a Salta Mirá que inteligente el chico Se puso Corríjame si estoy equivocado Se cumplió 35 Y le sale Inteligencia Cada cana Una neurona nueva Mirá que lindo ¿Qué es Perro Carril? ¿Dónde pasa el tren? Ah ¿Pero acá pasa el tren todavía? No creo Ay, yo quiero saber No creo Tengo unas ganas De dar un paseo de tren Hay un show de sana No pasa el tren Es como algo de los colegios Es un lugar de recreación Eventos Cosas así Mirá señor Mirá que la gente que tuvimos Viste que la gente de acá Es muy amable Todo el lado que va te ayuda Pero por alguna razón No hay tarjetas nuevas Por allá a veces La chica agarró Le di el dinero Y nos pasó Nos ayudó Claro Yo lo pasé La Lizana nos pasó Pero nos prestó la tarjetita Más que a Mau A mí me llena de amor El corazón Esas actitudes Mucho cuidado A la hora De suscribirse a nuestro canal Los videos son muy adictivos Eso no me lo esperaban Me hizo reír Lizana estaba mirando Re preocupada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decía Lizana ¿Qué? Estoy caminando Activaste la 4x4 ¿Sentía a Calizana A la altura o no? ¿O no sentís nada? Nada ¿Nada no? Subiendo No sé Si hay altura No hay altura Me agita igual Eso por la falta de ejercicio Mi amor ¿Por qué no haces? Es la altura Es la altura Qué rico A petunias Toque la campana Hola amigo ¿Bien? ¿Y usted? Bien Qué bueno Sí, queríamos visitar el parque ¿Se puede? Sí, sí Ah, con permiso Gracias Dijeron Dijeron que hay animalitos acá Eh... ¿Cómo verás? Yo veo Mirá, te explico Ah, mirá Ahí está en la insana Ay, perdóname Eh... Acá hay aves Bueno, es una corzuela Acá había como 15 Pero ahora solo quedaron dos Ah, bueno Este... No importa En el camino podés ver animales Y lo más probable es que no Porque el parque es mucho más grande Que lo que es el recorrido Lo que es el recorrido Entonces al entrar tanta cantidad de gente Se esparta Los animales se van Porque acá ellos están como sueltitos No es que están enjaulados Es un área natural Es tan suelto Es tan suelto Claro Es una reserva natural Este es el recorrido que van a hacer Ah... Sí, son Bastante Sí, son 3 kilómetros aproximadamente Que se dividen en dos senderos Por uno van a subir Y por el otro van a bajar Ahí están los Ahí hay otro bando ¿Verdad? ¿A dónde? Ay, qué lindo Ay, mirálo, Lissana Ese es un pichón Eh... Sí, es un macho joven Fíjate que recién están Están saliendo los cuernitos ¿Y ustedes dejan que propríen? Que haya muchos Eh... O tienen que controlar Ya te explico Nuestros... Nuestros jefes cambian de acuerdo al gobierno ¿Sí? Entonces... ¿Esto es público? Esto depende de la municipalidad Perfecto ¿Sí? ¿Vos fíjate que el parque limita con las casas? Sí Entonces los animales van a las casas Obvio, son muy curiosos Van a las casas ¿Y qué hace la gente? Tiene trampas en las casas Por los animales, viste Más por las comadrejas y esas cosas Ponen trampas Y ahí agarra esto Y así agarraron muchas crías Entonces como veían que era un animalito Venían y lo traían Entonces el jefe en ese tiempo nos hacía que los curemos Y en ese periodo de recuperación El animal creaba dependencia Entonces por más que lo queríamos sacar El animal volvía A comer Volvía Claro, porque en todo ese periodo tenía agua, comida Todo a la misma hora Entonces no se iba nunca Y así se fueron haciendo más o menos 15, 16 especies Pero ¿qué pasó? Empezaron a apoquearse entre ellos Entonces llegó un momento que eran todos familia Y ya nos salió una albina Otra con labio leporino Y bueno, algunas ya nacían muerte Entonces hemos decidido Los machos estaban ahí arriba Fíjate que hay otro cercado ahí Sí Ahí estaban los machos y las hembras Estaban todas por aquí abajo Porque hace como dos meses capaz No, atacaron una jauría de perros ¿Eran perros o lobos? Perros Perros ¿Carros? O sea, sí Parece que se criaron Porque eran muy salvajes Y agarraron y primero se comieron a los machos de arriba Y después empezaron a atacar acá a las hembras Así que Por eso quedaron dos nada más Era impresionante Ah, el gato quería agarrarlo Agarrarlo Acá hay que seguir derecho Dijo el chico Que hay dos caminos El que sube y el que baja Circule por la senda Lizana en modo ninja Mira Qué lindo Sí El lugar ¿Te diste cuenta que en Argentina Lizana la tierra es negra No es colorada? En millones es colorada Es verdad Uy, me cansé Ya, mi amor Mira qué loco es O sea, crece en el árbol, viste Como una barba, parece Sí, cae así Allá también es contraluz, pero Tal vez Se ve, se ve Está lleno de hojitas Crecen como orejitas Para arriba Así Con cuernitos Del oxígeno no me llega De acá se puede ver toda la ciudad Guau San Salvador de Jujuy Qué linda Está rodeada de verde Muchos árboles Tal vez por eso el aire sea tan puro Porque tiene bastante verde alrededor Y los autos no tiran tanto abajo Hay que mantener los autos Acá se puede hacer un picnic No trajimos nada Entonces sigamos Esta ciudad tiene un poco más de 300.000 habitantes, creo No sé Encontré solo información de 2010 Pero Ya pasó Muchos años Es bueno para venir a caminar acá, viste Un poco de ejercicio Limpiar los pulmones Limpiar pulmón 100 pesos la entrada No es una entrada Es como un regalo Claro 100 pesos Llegamos Llegamos al punto más alto Bastante Mira La gente está disfrutando Y acá es la camina de regreso Para bajar La minería de regreso Ahora vamos hacia Aunque fue bastante bien No, tranquilo Espera que quiero una foto de esto Estamos a 7.000 metros de altura No sé si estaba en el Mount Everest Cierra la puerta, dice Para que no se escapen los animalitos Puedes trabajar en el Circo du Soleil Es casi una cama Peligroso Relájate No No, no es cómodo Parece una hamaca ¿Es guapo? No Yo tengo ganas de comer una pizza La que comimos ayer ¿Vamos? Sí, vamos Con un porrón Lo que no entiendo es de Latinoamérica En cada país que fuimos para eso Están todos juntos los padres Esperando para que salga el hijo No entiendo ¿Y cómo en Estonia? O sea El hijo va al autobús Va a casa O si es muy chiquito Primer clase Sí esperan Pero Están como en los autos Esperando Y Sí cuando sale Va a buscarlo Porque los chicos Ya son más independientes Acá el mamá y el papá Como que los cuidan Hasta más Algunos hasta los 30 Se quedan viviendo con los padres Y allá en Estonia Los chicos Ya de chiquititos Ya hacen todo solos O sea Siempre hay como Que mucha gente Juntos ¿Viste? Eso me pareció curioso Bueno Ahora nos vamos con una pizza Porque Lizana tiene que pagar La pizza de acá Argentina Ayer se ha comido Era muy rica Así que pedimos una nueva Nos compramos un vino de Mendoza Que es Suc Que no sé qué significa Abel Michel Torino A mí me encantó el vaso Que lo pusieron Vaso ahora nos van a traer hielo Parece jugo Hielo No No pongas hielo Que es así Irrespetuoso Acá en Argentina Se le pone hielo al vino Y para el postre Dos media lunas Ay que rico Mira gente Una pizza Con un vino La pizza ocho porciones Todo Cuesta diez dólares Cambio oficial Cambio oficial Si fuera Blue Si fuera Blue Cinco dólares O sea Para una persona Viene a Argentina Con dinero en la mano Es regalada Con el oficial Que cuesta un poco más Todavía está bien Es riquitísimo Ayer la comí Mira a ver Y el vinito ¿Y el vinito Alizana? Está rico No es un vino Claro Que sea de alta calidad Pero por el precio Está bueno Y vos Opino igual Así que nos comemos Vamos a descansar un poco Y a las ocho Vamos a ver las carrozas Porque esa semana Es como la semana De los estudiantes O algo Sí Y vamos a ver eso Así que Sigan viendo Bueno gente Nos vinimos a la fiesta De los estudiantes Que es una celebración Que todos los jujerios Nos decían Tienen que ir Tienen que ir La mayor celebración Acá de Jujuy Así que nos vinimos Está fresco Pero el lugar Está buenísimo Lleno de gente Miren lo que es esto Y hoy es día de semana Pero la verdad Se está poniendo con todo Allá hay más gente Acá parece vacío Acá parece vacío Pero está lleno En realidad Hay algunas chicas Que parecen Que son de esta Europa De la esteroxera Parecen rusas Lizana No Estonios Mira lo que gusta A nosotros La orquesta De Chile Estos son los de la armada Ya por un mes Cada ciudad que vamos No hay desfiles Que suerte que tenemos Que suerte Cada lugar que vamos Hay una celebración Para ver Y siempre son gratuitas ¿Te diste cuenta? Claro Son desfiles Sí Mira Mira ahí viene la carroza Ah esa es la reina La reina del desfile Mira la alpaca A ver si me saluda No 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 sos la reina Uno me escribió Que los estudiantes Hacen esos Carros Claro Claro Acá están los estudiantes Que hicieron La carrera de Frey Claro Eso está bueno ¿Eh? Eso está bueno Sí Tienen que empujar Todo eso Y mira lo que viene Atrás de batería Para que Vea luz a todo Renovamos los aplausos Para despedir a los chicos Del colegio Número 54 Muy bien Ah mirá todo lo que hay acá Mira afuera del lugar También venden todo Pizza Manzana caramelada No comía eso Cuando era chico Las caries que me salieron Después Iban lentitas 17 agujeros tenía En los dientes No Y la verdad La verdad Si ustedes vienen acá Quien venga a conocer Creo que Le va a pasar lo mismo Que a nosotros Como que se van a sentir Encantados Van a sentir esa conexión Con la gente muy rápido Porque la gente acá Es muy humilde Y muy querida Y muy prestativa La ciudad es muy linda Es muy segura Es muy limpia también Y eso hace que te encantes rápido Por eso tenemos que decir Que realmente Este lugar Es como que te roba el corazón Nos robó el corazón A nosotros dos Sí Porque rápido En dos días Ya te gusta Te dan ganas de quedarte Es hermosa Aire limpia Naturaleza Actividades Mucho por hacer Buen clima Vale la pena Gente Vengan a visitar San Salvador de Jujuy Está muy bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.